Ecopetrol informa a los usuarios de la vía Barra Cabermeja-Puerto Wilches que la vía tendrá cierre total a la altura del puente El Ribón. Esto debido a los trabajos que se están realizando para la instalación y construcción del sobrepuente que reemplazará la estructura existente. El cierre empieza hoy, viernes 12 de marzo a las 10 pm y finaliza el día lunes 15 de marzo a las 6 de la tarde. La ruta alterna para los vehículos livianos será en el desvío del rodeo que comunica la vereda Tabala Roja, de ahí salir a la Universidad de Unipaz y entrar a Barranca Bermeja. Para vehículos pesados y buses se tomará la vía que comunica Puerto Wilches, La Gómez, Dagotá y entrar a Barranca Bermeja. Agradecemos a todos su comprensión y con esto Ecopetrol contribuye al desarrollo de las regiones donde opera y cumple sus compromisos sociales.